Bueno, pues nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Entonces, como siempre, vamos a informar y a contestar preguntas, básicamente eso, contestar las preguntas de lo que se dio a conocer el día de ayer del informe de seguridad y también de asuntos generales. Vamos a dedicar este tiempo sobre el tema. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Lancona, Análisis Económico, Grupo SDP. Yo quisiera preguntarles a los miembros de seguridad si se tienen estadísticas o datos sobre cuántas empresas han cerrado por la inseguridad, qué pérdidas tiene la economía mexicana por la inseguridad. Sabemos que en el Estado de México en muchas empresas ya cerraron el tercer turno con la con la siguiente pérdida de empleos. La Canacintra dice que entre 1.5 y 2 por ciento se pierde del PIB por la inseguridad. Entonces, yo quisiera saber si se tienen estos datos y si hay remedio. Y saber también del ferrocarril, porque hay robos y eso merma mucho a la economía y a grandes industrias como la automotriz en Guanajuato. Sí, no hay una información específica, pero decirles que no hay tampoco alarma por que se esté afectando a empresas, a comercios, el transporte. Desde luego hay ilícitos que se cometen en carreteras y en empresas y hay un problema de inseguridad y de violencia, pero no hay una situación de alarma que se haya dado a conocer por el sector empresarial, no tenemos esa información. Por eso, en lo que ha habido más demanda es en el cuidado del transporte de carreteras, básicamente. Y hemos, sí, logrado acuerdos con transportistas y se ha logrado una disminución en el robo en carreteras de transporte de carga, ¿podrías tú hablar sobre eso? Sí, en el robo particular de carreteras, desde principios de año iniciamos un programa conjunto diseñado con el Consejo Coordinador Empresarial y todas las cámaras, particularmente de transporte, la de transporte, Canapac y otras. Y la verdad es que ha funcionado, hemos logrado buenos resultados. Por supuesto, ello no significa que no haya un solo robo, significa que han ido bajando de manera sensible y ello ha merecido incluso el reconocimiento de las propias organizaciones empresas empresariales participantes en el programa. Tenemos una muy buena comunicación con el sector privado, conscientes ambos de que tenemos que sumar esfuerzos, entrarle juntos. Por poner otro ejemplo, el robo de trenes también ha bajado, no obstante que haya algunos de alto impacto, no ven, por ejemplo, ustedes afortunadamente a la famosa bestia llena de migrantes, en fin. Todas esas acciones son producto de una iniciativa conjunta con diversas organizaciones empresariales, a las que expreso aquí mi reconocimiento por su participación. No voy a detenerme, hay una iniciativa muy relevante con el sector privado para articular toda la tecnología que tiene el sector privado vinculada exclusivamente a la seguridad pública, vincularla con Plataforma México, de tal manera que toda esa información esté disponible para las investigaciones de ilícitos, las investigaciones correspondientes. La Asociación Nacional de Banqueros, por ejemplo, tiene cerca de cinco mil sucursales en el país, todas ellas con cámaras y otras instalaciones. Entonces, estamos, ya hicimos la primera prueba, ya tenemos incorporado una parte y así como eso el programa de combate al robo a autotransportes, que está centrado en el tramo carretero México-Veracruz, y otra parte también por allá en el norte, en la carretera 40, en ambos estamos trabajando. Yo, apuntando en esto, ¿no se tiene noticias de que haya cerrado alguna empresa? Por ejemplo, el año pasado, en mayo del año pasado, trascendió que el Grupo Lala había cerrado en Ciudad Mante, en Tamaulipas, su planta, pero eso fue el año pasado antes de que entrara este gobierno. No tenemos ningún reporte sobre eso. Muchas gracias. Sí. Sería bueno que ayer se mostró, o no sé si se mostró la gráfica sobre el robo de transporte. Sí, ahí está. A ver si la tienen, porque es importante ver esto. También podríamos dar a conocer cómo se ha comportado el robo a establecimientos comerciales, que también eso puede ayudar. A farmacias. Sí. Un dato bueno que contrasta con lo de homicidios es el robo de vehículo, que además de que no tiene cifra negra ese delito, porque por lo general se denuncia, al que le roban un carro va y presenta una denuncia porque no quiere que sea involucrado en un delito, que se utilice el carro para cometer otro delito. Entonces, se denuncia. Además, es amplio el porcentaje de vehículos asegurados. Entonces, estos datos de robo de vehículo son parecidos a los datos de las aseguradoras. Entonces, ahí no hay simulación o maquillaje, esto es lo de robo a transportistas. Estamos trabajando de manera coordinada y el problema principal, como mencionaba Alfonso, lo tenemos en la carretera de Veracruz a la Ciudad de México, básicamente en las cumbres, en esa zona, a Cuchingo, y ahí se está vigilando más. Gracias, presidente Antonio López de La Razón. Nada más para que nos platique, por favor, qué le responde a los gobernadores que ayer se expresaron en torno a esta gráfica que dieron a conocer de quién es quién en las reuniones de seguridad. Ellos afirman que no por mucho madrugar se amanece más temprano y tampoco se resuelven los problemas de inseguridad. En cierta forma tienen razón, ya que si bien analizando estas gráficas entidades como Jalisco, Guanajuato o Chihuahua pertenecen al top ten de las entidades con mayores índices de homicidios, también aparecen en la gráfica entidades como Campeche, por ejemplo, en la que su gobernador me parece que acudió a una sola reunión en lo que va del año, pero que está entre los índices más bajos de homicidios. ¿Qué le responde a estos gobernadores? Muchas gracias. Gracias. Que los respeto mucho. ¿Usted considera que no por mucho madrugar se resuelven los problemas de inseguridad o cree que si ellos se comprometieran a…? Yo sí pienso que el que se levanta temprano tiene alguna ventaja, porque temprano se reparten a los pedacitos de suerte, y el que se levanta tarde ya no alcanza boleto, pero mucho respeto. Mucho respeto. Insistiría en pedirles que se comprometan, porque si el mismo Ejecutivo está levantándose todas las mañanas a encabezar estas reuniones, les pediría a ellos que hagan lo mismo, que hagan lo propio. Sí, pero es voluntario, es decisión de cada quien. Los gobiernos son autónomos, son entidades soberanas, los estados. Nada más es transparentar la información, no ocultar nada, es quién es quién o cómo estamos. Decir la verdad sin ánimo de perjudicar a nadie, sino que los que mandan, que son los ciudadanos, sepan que haya transparencia. Eso es todo, básicamente. No, 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 esto es asunto de seguridad que interesa mucho a todos. Ayer hablamos de Guanajuato y hablamos también de Yucatán. Y así como dijimos que en Guanajuato hay muchos homicidios, dijimos también que en Yucatán hay tranquilidad, hay paz. Han resuelto el problema de la inseguridad y de la violencia. Pero tenemos que decirle, imagínense un estado, uno que tiene 12 por ciento de todos los homicidios que se cometen en el país. Es un asunto delicado que estamos atendiendo porque nos preocupa a todos. Y a ver, ¿se sabía eso así, como lo dije y como se puede probar? No, entonces tenemos nosotros que decir la verdad y no es con el ánimo de polemizar o de afectar a nadie. Vámonos con dos mujeres de este lado, las dos. Gracias. Bueno, buenos días. Soy Nuri Fernández de La Caracola. Buenos días a todas y a todos. Buenos días al gabinete y a usted, presidente. La pregunta es la siguiente. En el Plan Nacional de Desarrollo, en la parte de cambiar el paradigma de seguridad, hay un punto sobre construcción de la paz. En ese punto se establece la posibilidad de crear un consejo para la construcción de la paz, que fuera un consejo amplio en que participen distintos sectores de la sociedad, distintos sectores de la ciudadanía también, y también representantes internacionales, como la ONU, por ejemplo, porque ahora con la detención de García Luna hay un involucramiento de situaciones internacionales, como el hecho de que él recibió mil cuatrocientos millones de dólares para el Plan Mérida y a la vez recibía dinero del cártel de Sinaloa. Al parecer esta es la acusación que se le hace. Entonces, esta persona, por ejemplo, que es responsable de una política de genocidio, que costó 280 mil muertos y más de 40 mil desaparecidos, ya está como en puesta, expuesta a nivel internacional. Entonces, es importante quizás empezar a considerar que va a ser necesaria la ayuda internacional para resolver el problema de seguridad en el sentido de una iniciativa civil y ciudadana, para poder resolver el problema del narcotráfico a nivel global, por ejemplo, tratando las adicciones, por ejemplo, informando, porque el problema principal de adicción es en Estados Unidos. Entonces, por una parte, si se va a plantear este consejo para la construcción de la paz con este ingrediente global, pero también si se va a plantear con el ingrediente aquí de participación ciudadana. Es decir, en las localidades la gente quiere participar en el proceso de defensa de su seguridad. Hay muchas maneras en que participa, participan como guardias tradicionales indígenas, participan como organizaciones que buscan desaparecidos, a veces han empezado a buscarlos ellos solos, ellas solas, con varillas, buscando fosas. Sabemos qué tremenda ha sido esta situación y qué importante la labor que ha hecho este gobierno de apoyar esos organismos de búsqueda. Pero sí a lo mejor va a ser necesario que, así como existe el Gabinete de Seguridad en cada estado, existan comités de paz en cada estado y en cada municipio con situaciones graves que puedan colaborar de manera ciudadana en la construcción de la seguridad. Esa es toda la pregunta. Aquí es muy buena propuesta y está contemplado en el plan de desarrollo el que se integren estos consejos ciudadanos para la paz. Es parte de la estrategia que estamos contemplando. Vamos poco a poco, pero sí nos van a ayudar mucho los ciudadanos. Necesitamos del apoyo de la gente para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Que todos ayudemos. Y hay mucha gente dispuesta a ayudar, que no nos limitemos sólo a los consejos oficiales, a los que tenemos que hacer por ley, sino que haya una amplia participación ciudadana. Ahora, esto que tú mencionas es tan importante que si se hubiesen establecido estos consejos ciudadanos, a lo mejor no se hubiesen cometido tantos ilícitos por parte de la autoridad, pero optaron sólo por los consejos ciudadanos oficiosos, nada más para cumplir con el expediente simular, porque sí hubieron en el periodo anterior estos consejos, pero no veían nada. Es como otras organizaciones supuestamente independientes, autónomas, que se hicieron de la vista gorda. Era una manera de simular, crear estas fachadas para todo, la transparencia, el combate a la corrupción, la seguridad, la paz, la democracia, puro esquema o andamiaje falso, o sea, pura escenografía. Entonces, independientemente de lo que existe en la ley que hay que hacerlo, tiene que buscarse la participación de los ciudadanos, que nos ayuden todos. Yo tengo mucha confianza en eso, en que nos van a ayudar en las familias para orientar al interior de las familias. La familia es fundamental, es la institución de seguridad social más importante del país, todos pueden ayudar. Hay muchos también ilícitos que se cometen al interior de las familias o que se solapan. Entonces, si fortalecemos la participación familiar en el propósito de que haya honestidad, integridad, para que sí le importe al miembro de la familia saber de dónde obtuvo un joven o cualquier persona de la familia, de repente un bien lujoso y que lo cuestione. ¿Y tú en qué andas? Y ahora sí que, como diría el finado Chicoche, ¿quién pompó? ¿De dónde salió esto? Aunque le lleven regalo al miembro de la familia, mira lo que te traigo de regalo. No, ¿de dónde me traigo de regalo? Y eso va a ayudar muchísimo. Insistir que es mejor, mucho mejor heredar pobreza a los hijos, que deshonra, fortalecer valores. Y eso todo el pueblo, todo el pueblo. Nuestro pueblo es honesto y hay muchos valores, una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Me canso de contar una anécdota de un amigo que dejó su cartera en el avión en un viaje en las bolsas de enfrente. Aquí tienen la costumbre de dejar sus cosas ahí y dejó su cartera y se le olvidó. Y como a la semana que le hablan un campesino veracruzano del norte del estado, indígena, que apenas se expresaba bien en castellano. Y dijo, ¿usted es fulano de tal, señor? Sí, soy yo. Ah, perdió usted su cartera. Sí. ¿Cuánto tenía ahí en su cartera? Tanto. Ah, sí. Yo la tengo, nada más que estoy acá en California. ¿Cómo se la mando? Se infiere que ese avión fue a Los Ángeles y él le encontró la cartera y se la mandó. Pero cuando está hablando por teléfono le dice, bueno, ¿por qué hace usted esto?, ¿por qué me devuelve la cartera? Bueno, porque así me enseñaron, si yo actúo así me va a ir mejor. Y me enseñaron a hacer el bien sin mirar a quién. Eso existe. Entonces, apoyarnos mucho en la gente, confiar mucho en la gente. Por eso el tema, por muy complicado que está el tema de inseguridad y de violencia, pensamos nosotros que vamos a arreglarlo. La otra cuestión que es básica, además del apoyo de la gente, es que no se permita la asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia, ya eso está probado. Si la autoridad va a estar al servicio de la delincuencia, pues no hay ninguna posibilidad de que las cosas mejoren. Cuidar mucho eso, que no se permita el involucramiento y que además no se tolere y se castigue. Esto que está haciendo el Poder Judicial con jueces, magistrados, incluso ya llegó a un ministro, eso hay que seguirlo haciendo, cero tolerancia a la corrupción. Pero sí que ayuden, que ayuden los ciudadanos y que se consiga la paz, ese es el propósito. Falta otra compañera. Gracias. Buen día. Dalila Escobar, corresponsal de Atiempo.tv en Coahuila. Para el secretario Durazo, sabemos que a la par de este informe que presentaron respecto de las acciones que tienen los gobernadores se está haciendo una revisión de mandos policiales que estuvieran coludidos precisamente con el crimen organizado, lo que estaba diciendo el presidente, encontrar qué relación, preguntar qué relación pudo encontrar entre las cifras de los altos índices de homicidios dolosos, en este caso, en las entidades que a lo mejor pudieran tener mandos policiales que han tenido vínculos con el crimen organizado, saber si en esta revisión han encontrado este vínculo y hasta qué punto. Esa es la primera pregunta. Para el secretario Durazo. Bueno, ya que tocamos el tema de Coahuila. El gobernador de Coahuila es uno de los más comprometidos en el tema de la seguridad, no asiste regularmente a las reuniones, asiste el secretario de Seguridad, pero es una gente aplicada. Sucede también en otros estados como Quintana Roo y algún otro, pero específicamente en este tema tenemos la instrucción del presidente de revisar para garantizar que en las instituciones de seguridad no se hayan enquistado cómplices del exsecretario de seguridad. Estamos avanzando en ese proceso, está en paralelo sumando esfuerzos la unidad de administración y finanzas de la secretaría con el Centro Nacional de Inteligencia. Estamos avanzando, no cometeremos ninguna arbitrariedad, no se trata de sacar a los que llegaron en determinado año, se trata de depurar a aquellos que pudieran ser parte de un equipo político que actúa en función de sus intereses de grupo. Y no hemos cerrado todavía ese capítulo, así es que no pudiera informarles a ustedes las conclusiones, pero lo haremos en su momento o parcialmente. Sí, habrá un informe entonces. Sí, estaremos informando. Y además será público y notorio. Presidente, en otro tema, ya hablaban del tema de Genaro García Luna. En Estados Unidos avanza este proceso, se le negó fianza, será enviado a Nueva York. Obviamente un poco la idea es que no exista el riesgo de fuga. Y justo también el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, hizo ayer una declaración en torno a que señala directamente al expresidente panista Felipe Calderón en torno a que si hubo una espiral, una grande y una criminalidad en torno al tema del cártel de Sinaloa. Y eso fue porque precisamente fue Felipe Calderón el que estaba a la cabeza de estas indicaciones que seguía el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Pregúntale en este sentido, ¿será Estados Unidos…? Y bueno, usted había dicho que no se iba a iniciar investigaciones a quienes estuvieran vinculados con García Luna, se refería a Felipe Calderón. Y en este caso, ¿será Estados Unidos quien haga el trabajo que le tocaría a México en este sentido? Bueno, ellos iniciaron ya la investigación, nosotros vamos a cooperar en todo lo que podamos, lo que se nos solicite, pero no se va a abrir una investigación, porque se pensaría que lo hacemos con propósitos políticos. Nosotros queremos que haya legalidad y vamos a estar pendientes del proceso en lo que corresponda a México. Por ejemplo, la fiscalía, que es la institución que tiene facultades y autonomía, va a ayudar, va a cooperar y si ellos deciden abrir un proceso, pues es una decisión de esta instancia autónoma. En lo que tiene que ver con el Ejecutivo, nosotros no queremos que se vea como persecución, las cosas terminan sabiéndose cuando no hay impunidad. Aquí la ventaja es que nosotros llegamos aquí sin tener compromisos con grupos de intereses creados, es una gran ventaja. Entonces, nuestro único amo es el pueblo de México. Bueno, se puede criticar de que por qué nosotros no hacemos investigación, bueno, corresponde a la fiscalía y ya está la investigación de este asunto en Estados Unidos, nosotros cooperamos. Lo que no vamos a hacer, lo que no vamos a hacer, y esto es una garantía importante, es proteger a nadie, no vamos a hacer tapadera de nadie. Y decir las cosas como son, que en toda esta investigación también se revise la actuación de las agencias de Estados Unidos, que actúan en México y los gobiernos extranjeros, porque a ver, lo de rápido y furioso. No fue convenido, no fue convenido, no fue un acuerdo, estuvo muy mal el que lo permitiera el gobierno mexicano, pero fue un acuerdo con una agencia extranjera. Entonces, los crímenes que se cometieron por ese operativo fallido son responsabilidad de los dos gobiernos. También eso se tiene que tomar en cuenta, ¿cómo es posible que se esté ahora acusando a García Luna de protección a una organización a una organización criminal? Y cuando terminó su mandato se fue a vivir a Estados Unidos y a comprar allá propiedades, como presuntamente se está dando a conocer o como se sabe, ¿qué cosa fue lo que falló ahí? Entonces, esos asuntos son los que se tienen que atender bien y nosotros no estar permitiendo que se interprete que estamos persiguiendo a ningún expresidente. Sin embargo, ¿consideraría usted que Felipe Calderón sí debe algo, debe rendir cuentas? Corresponde en este caso a la investigación. Y en mi postura desde el principio es que si los ciudadanos solicitan que se lleve a cabo una consulta para investigar a los expresidentes, que nosotros actuemos a partir de esa consulta. Esa fue mi postura desde que tomé posición. En este caso, si hay una consulta, ahora hay mecanismos, pedir que se lleve a cabo esta consulta, entonces nosotros aplicaríamos. Yo incluso dije que votaría, pero nada más es un voto, nada más un ciudadano, porque no nos metamos a enjuiciar a expresidentes. Lo que tenemos que buscar es ver hacia adelante. Hablé del punto final, porque lo más importante es sacar adelante a México y lo estamos logrando, lo estamos logrando. Está cambiando nuestro país, eso es lo más importante, y meternos a asuntos de ese tipo de persecución a expresidentes. Pues sí, pueda que nos dé popularidad y que la gente lo aplauda, pero al mismo tiempo nos va a hacer perder tiempo, o sea, nos va a entretener mucho, va a generar discordias, confrontación. Entonces, ¿qué pienso? Bueno, que la justicia es castigar a responsables, pero también es prevenir delitos, que ya no vuelva a suceder lo mismo. A mí me importa más la condena pública al modelo que se sustenta en la corrupción, el que se pueda estigmatizar la corrupción. Me interesa más que otras cosas, para que no se repita, que no se vuelva a repetir, que no volvamos a padecer esto. Eso es lo más importante. ¿Estaría ya en poner la fecha a esta consulta? Es que no depende de mí. En el caso de la revocación del mandato, esa sí la voy a promover para mi caso. Ahí sí voy a llamar a que se reúnan las firmas, pero en este caso son los ciudadanos. ¿Mande? Sí, sí, nada más. No, la mía sí, las otras que se organicen los ciudadanos y que empiecen a hacer los trámites, a recoger las firmas, y adelante, son libres. El gobierno de México perdona a Felipe Calderón y a los miles de muertos. No, 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 no es así, no es así. Es no tomar nosotros la iniciativa sin que esto signifique complicidad. No es exactamente la palabra complicidad, hay otro término jurídico. Ahora me voy a acordar, ayúdenme. Encubrimiento. Encubrimiento, eso es el término, ese es el término, no encubrir, que es distinto a la complicidad. Pero no vamos a encubrir a nadie, no es perdonar, es no encubrir. A propósito de no encubrir a nadie, si no me equivoco, el general Galval Galván fue el secretario de la Defensa Nacional con Felipe Calderón. ¿Van a tomar en cuenta el testimonio del general para saber qué tanto sabía el trabajo de inteligencia la Secretaría de la Defensa Nacional de la actuación de Genaro García Luna? Esto, por un lado, sería muy importante. Y por el otro, ¿qué se sabe de Medina Mora?, se sabe de un enriquecimiento inexplicable que no corresponde con lo que él percibía como servidor público. ¿Hay alguna vinculación también hacia protección del cártel que comandaba Joaquín de Chapo Guzmán? En alguna ocasión Medina Mora señaló que a él no le importaba dónde estaba el Chapo Guzmán, que no le importaba capturar a Joaquín de Chapo Guzmán. Me gustaría saber eso. Gracias. Bueno, es lo mismo. La investigación está en Estados Unidos. La fiscalía, que es autónoma, está haciendo lo propio. Nosotros hemos decidido cooperar en la investigación en lo que se solicite, no iniciar nosotros ninguna investigación. Si en el caso de la investigación en Estados Unidos, llaman a testigos o solicitan que participen testigos o gente involucrada en el caso, lo van a hacer. Eso es un procedimiento que siempre se hace en estos casos y ellos hablan con los implicados y les dan garantías de reducción de pena. Si narran todo lo que sucedió, quiénes son los que estuvieron involucrados, si tenían que informar a otros, si contaban con el apoyo de otros servidores públicos, todo. El famoso caso de Odebrecht, que llevó a la cárcel a presidentes de la República y a altos funcionarios públicos, surgió en un juzgado de Estados Unidos. De ahí surgió porque el señor Odebrecht decidió declarar para que le redujeran las penas y de ahí se generó toda la información. No, es el mismo procedimiento, es el mismo procedimiento que le siguieron a Guzmán Loera y es el mismo procedimiento, incluso el mismo juez para el caso de García Luna. Entonces, ¿qué se puede esperar? Pues que se conozca más sobre el tema. Lo que soliciten lo tenemos que hacer y hay una comunicación permanente, sobre todo en el área de inteligencia financiera, del manejo del dinero. ¿Se acuerdan los montos de las cuentas aseguradas a García Luna? Santiago iba a tener eso, no sé exactamente lo de los montos. Se conoció de una transferencia a una cuenta particular o de la familia de un recurso que surgió de gobernación. Y al parecer se transfirió una parte a una cuenta personal de un familiar de García Luna, eso es lo que hay. Eso lo informa Santiago, y que les informe sobre eso. Bueno, ya son dos y dos, dos hombres, dos compañeros. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, Daniel Marmolejo, de La Cuarta República, Voces del Periodista y de la serie documental Guerra Híbrida. Señor secretario de la Defensa, en el año 2006, entrevistando a Porfirio Muñoz Ledo, lanzó una pregunta al aire, me la hizo enfrente y me dijo ¿Qué pasaría si Al Capone fuera el presidente de los Estados Unidos? Y después con su autoridad en la palabra dijo ¿Qué pasaría si el Chapo Guzmán fuera el presidente de México? Señor comandante, un factor muy importante ha sido el conocimiento en más de una docena de reuniones que sostuve con el general Tomás Ángeles de Aguajare, un hombre tan distinguido como ha distinguido el presidente a todos ustedes, heredero de una tradición de cinco generales, de cinco históricos militares, de la independencia, de la reforma, de las guerras contra las intervenciones, de la revolución, el aeropuerto llevará el nombre de uno de sus antepasados, y él un militar muy distinguido. El general Tomás Ángeles de Aguajare advirtió a Felipe Calderón de la situación que aguardaba el país en materia del narcotráfico. Es decir, por este antecedente, el general le exigieron su renuncia. Esto es muy grave, porque en este punto es donde surge la complicidad de Felipe Calderón. Lo que Genaro García Luna hizo en estas instalaciones fue instalar un cártel, esa es la realidad. Y con todo lo que se ha mencionado, de lo que estamos hablando realmente es de que hay una traición a la patria, ineludible. Cuando usted fue diputado, señor secretario, votó un punto de acuerdo presentado por el diputado Javier Orihuela García, en donde se pedía desenmarañar la fenomenología judicial sobre el importante general patriota. Y bueno, esto contribuyó a que después de que se fuera a Calderón, el general pudiera salir. Soy testigo de su honorabilidad, de que es un hombre modesto y que pudo haber ocupado la posición de usted, señor secretario de la Defensa, las circunstancias de la vida no lo permitieron. Él tenía un proyecto para pacificar el país, tendría que ser invitado a las mesas de pacificación. Pero la situación implicaría en este momento, pensando en el futuro y no en el pasado, contribuir para que ese cártel no se instalara con una autorización en el Instituto Nacional Electoral, al mismo tiempo de que en el desmontaje que se hiciera del aparato de ese cártel o de técnicos especialistas en materia de seguridad, expertos que estuvieran dentro de las instituciones del Estado, se puede obtener muy importante información. La pregunta es, señor secretario de Seguridad, si esa información se pudiera obtener y si al señor secretario de la Defensa, si se le daría el valor y el reconocimiento por su papel heroico al general Tomás Ángeles de Aguajari. Muchas gracias. Bueno, efectivamente firmé ese punto de acuerdo y lo que buscábamos en aquella ocasión era simple y sencillamente demandar a las autoridades correspondientes que el proceso se hiciera apegado a la justicia, que es finalmente lo correcto. No significa prejuzgar, significa sólo ratificar nuestro compromiso con que las cosas se hagan bien por parte de la autoridad. personalmente tuve la oportunidad, coincidimos en algún tiempo y mi experiencia fue en esa relación con el general, fue correcta. Eso es lo que podría yo decir en ese momento. Con permiso, señor presidente. Mi general Ángeles de Aguajari fue en el tiempo que estuvo en el activo un gran militar, un general reconocido por todos nosotros, un general con una preparación profesional excelente, un general de esos que a través de la carrera militar los ubica a uno en algún momento y no se le olvidan porque siempre son ejemplo de lo que hacen o de lo que han hecho. Desafortunadamente enfrentó en algún momento alguna situación y la Secretaría de la Defensa, bueno, estuvo o aceptó el proceso o se desarrolló el proceso en contra de ellos, de varios militares, él posteriormente sale de prisión y en la actualidad ya en su situación de retiro sigue, sigue por parte de nosotros siendo reconocido. Es una persona que no podemos olvidar todo lo que hizo en su carrera, todo lo que él dio a nuestra institución, no lo podemos hacer a un lado. Él participa en los eventos que hacemos con los generales retirados, él ha llegado a hacer algunas propuestas a la Secretaría, no es una persona que le hagamos a un lado. Los proyectos que a lo mejor en su momento él desarrolló por ahí los tenemos en la Secretaría. ¿Me invitaría como consejero? Bueno, eso no correspondería a mi área. Yo manejo la Secretaría, ya el que desarrolle una actividad vinculada a la seguridad, pero en otro ámbito no me tocaría a mí. Pero sí le reconozco, como ya mencioné, que es un excelente militar, es una persona muy profesional y con unas capacidades importantes. Gracias. Muy bien, ya no hay otros temas. Les doy una información de otro tipo, buena, un intermedio. ¿Dónde va a pasar a la gente? Un intermedio. Ándele, 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 ándele. Le voy a dar una buena noticia, que es buena noticia para el país. Ayer ya se aprobó, vamos a decir, en comisiones, como se conoce el procedimiento parlamentario en México, ya se aprobó en comisiones en el Congreso de Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio. Y parece que se va a votar en el Pleno en estos días, antes del 20, y todo indica que va a ser favorable, es decir, se va a aprobar. Esa es una muy, muy buena noticia. Lo de la Navidad ya en su momento vamos a hablar, vamos a estar aquí el 24 en la mañana, nada más. Pero ya el 24 hablamos sobre esto para desear una Feliz Navidad a todos, no nos adelantemos, todavía falta. Ya estamos en las vísperas, ya hay ese ambiente aquí en el Zócalo, ahora por la pista de patinaje y por las festividades cívicas, hay mucha gente ya en el Zócalo, en las calles, en todos los actos que se están llevando a cabo, posadas o encuentros familiares de amigos, de compañeros de trabajo. Y afortunadamente hay mucha alegría y mucha paz y mucha tranquilidad en el país, que eso es lo mejor de todo. Vamos. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Celebramos que estén llevando a cabo una política centrada en acabar con la corrupción y con la impunidad, principales flagelos que padece México. También celebramos que este enfoque no sea atizar el avispero como otros fallidos intentos y masacrar a la población. Y también celebramos que el enfoque sea integral en materia de seguridad. Sin sonlayar, y que ustedes mejor que nosotros lo saben, también celebramos el esfuerzo que han hecho por tener esta información que a todas luces se ve profesional y estadísticamente significativa de un cambio estructural en las tendencias. No podemos dejar de sonlayar que hay regiones focalizadas donde incluso el gobierno estatal ha sido fallido porque no ha podido brindar, ya no digamos el crimen de alto impacto, sino la cuestión de las actividades ilícitas del fuero común. Como usted atinadamente señalaba ayer, hay seiscientos municipios o más de los dos mil quinientos y pico que no hay policía municipal, aquella que conoce las calles, que tiene hasta una relación ya si no de parentesco, de amistad o conocidos con gentes en los diversos sectores. Y a estos municipios que no tienen una policía municipal, muchas veces los delitos del fuero común no hay a quién acudir y entonces esa es una situación que, con todo respeto y reconocimiento al esfuerzo que están haciendo, someto a su ina consideración. Pero hay otro tema, señor presidente, urgente. Estamos en la situación, sí, de la reactivación económica, del fortalecimiento de los estratos inferiores para el mercado interno, etcétera. A la luz de la aprobación del tratado, que esperemos que así sea, es requerido, como usted lo ha señalado, una política industrial proactiva, unas políticas complementarias. Lo que pasa en la frontera, y no está excluido del problema de inseguridad, la frontera, la frontera es importante. Y, por ejemplo, señalaban ustedes aquí en esta información que Tijuana tiene una alta incidencia. Bueno, junto a Tijuana está Mexicali, en Mexicali hay un valle, ese valle depende en buena medida de la agricultura, los cultivos igual que en el resto. Y ahí es porque hemos señalado el inventario de proyectos estratégicos regionales, que me ha comentado que ya se está trabajando en ello. Porque la pregunta es, y por esto lo tomo la palabra, porque ahorita ya se venció una cartera de casi dos mil millones de pesos en el Valle de Mexicali, está peligrando más de dos mil familias y detiene el flujo migratorio también. Ahora, los cultivos como algodón, trigo, cebada, han agotado la tierra y, aparte, esos son los proyectos estratégicos. Esta gente de Mexicali tiene proyectos de higo, que es muy redituable y diversifica hacia el sudeste asiático, hacia el Medio Oriente, gran parte de las exportaciones. Y tenemos aquí el caso de un señor Juan Esquivas Ortega, que es uno de los integrantes de este problema, y les piden que den el 10 por ciento para poder reestructurarla. Entonces, ellos dicen, para empezar necesitamos un laboratorio para que certifique nuestros cultivos, y no hay. Ahora, la gran asimetría, ya para terminar, la gran asimetría, les están cobrando 16 por ciento, en Estados Unidos un agricultor no paga más de dos por ciento ahorita, el agropecuario en Estados Unidos no paga placa ni tenencia, aparte de una asistencia técnica, semilla mejorada, fertilizantes, etcétera. Entonces, ahorita era nada más llevar la atención de que hay dos mil familias en el Valle Mexicali y hay, en el caso de la miel de mezquite, en el otro extremo de la frontera, y muchos nichos de oportunidad que podrían complementar el esfuerzo que están haciendo por el lado de la actividad económica. Ese es el tema, señor. Muchas gracias. Disculpe. Muy bien. Tienes toda la razón. Los productores de Estados Unidos tienen apoyos de su gobierno, créditos baratos, tienen subsidios y el productor nacional no cuentan con esos apoyos. Por eso estamos buscando poco a poco homologar la situación económica en la frontera. Por eso se decidió reducir el impuesto sobre la renta, se está cobrando lo mismo en California que en Mexicali, el mismo impuesto, lo mismo el IVA, lo que tiene que ver con gasolinas, se aumentó al doble el salario mínimo el año pasado, o sea, que se aplica ahora. De todas maneras siguen habiendo estas desigualdades que se expresan en las ayudas que reciben los productores y también en los salarios, porque los salarios del otro lado de la frontera llegan a ser hasta 10 veces superiores al salario en nuestro país, en la frontera. Entonces, vamos a ir avanzando en esto y en lo que estás… Sí, sí, y la financiera rural va a atender esto, o sea, yo le voy a pedir al director de la financiera rural que se ponga de acuerdo contigo, que le des la información y ver qué se puede hacer por los productores. Entonces, ayudarlos. Sí, le damos permiso a Alfonso porque tiene que ir a la reunión con los gobernadores. ¿Están de acuerdo? Presidente, yo le tengo una pregunta al secretario. Bueno, pero sí le damos permiso. Sí. Ya, ya, está bien. Bueno. Presidente, ¿qué tal? Buenos días. Luis Méndez de la agencia Notimex. Hay una iniciativa a título personal de la senadora Soledad Luévano en donde está proponiendo, y le voy a leer, presidente, para no equivocarme, una modificación al artículo 1, en donde se señala, actualmente el artículo 1 señala la separación del Estado y las iglesias, así como de la libertad de las creencias religiosas. En la modificación que ella hace, se señala la presente ley fundada en el derecho humano a la libertad de convicciones éticas de conciencia y de religión es reglamentaria a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Presidente, evidentemente se elimina esta idea de la separación del Estado laico y las iglesias. Usted como juarista y Juárez como un defensor de esa separación, ¿cuál es la opinión que le merece esta iniciativa a título personal? Y, presidente, lamentablemente se fue el secretario, pero a mí me gustaría preguntarle si en este caso de Genaro García Luna también se le está dando una investigación a organizaciones de la sociedad civil que recibieron recursos durante la gestión de García Luna. Gracias, presidente. Mire, eso, como tú lo mencionas, es a título personal, es una iniciativa, es un derecho que tienen los legisladores que lo pueden ejercer, tienen el derecho a presentar iniciativas. Ese es su trabajo. Desde luego se requiere el consenso en el grupo y se requiere que al final esa iniciativa se apruebe, o sea, es apenas un proyecto. En lo que a mí corresponde considero que ese tema no debe tocarse, lo digo también con mucho respeto a la diputada que, repito, tiene, a la senadora que tiene todo su derecho y pertenece a un poder independiente, autónomo, pero considero que eso ya está resuelto desde hace más de siglo y medio. Creo que eso se resolvió, la separación del Estado y de la Iglesia, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No considero que modificar este principio ayude, al contrario. Ya en su momento hubo confrontación, bueno, eso motivó hasta una invasión extranjera. Entonces, no nos metamos en ese campo, en ese terreno. Yo creo que todo mundo o la mayoría de los mexicanos está de acuerdo en que prevalezca el Estado laico, lo que establece la Constitución. Y el Estado laico también, hay que decirlo, significa garantizar la libertad religiosa, porque a veces se piensa que el Estado laico es un principio antirreligioso. Eso no, es garantizar las libertades y garantizar las libertades de creyentes y de no creyentes, nada más que no relacionar los asuntos de las iglesias con lo que corresponde al Estado. Entonces, no debe de polemizarse sobre esto, bueno, somos libres, que se polemice, me retracto, que se polemice todo lo que sea, pero que se piense bien, que no debemos auspiciar nada que signifique confrontación. Es que cada ciudadano tiene su criterio y somos libres y tenemos que respetarnos todos y podemos no estar de acuerdo, pero garantizar el derecho a la libertad, a la expresión libre, a la libre manifestación de las ideas. Eso es lo que yo considero. ¿Desde la situación desde la presidencia? No. ¿Desde la presidencia? No, no está contemplado. Lo que tenemos contemplado, o sea, hablando de iniciativas, es que vamos a elevar a rango constitucional el derecho a la libertad, el derecho a la pensión a los adultos mayores, el derecho a la pensión a niñas y niños con discapacidad y el derecho a recibir una beca para estudiar cuando no se tengan los recursos económicos suficientes y va a quedar establecido en la Constitución, pero no sólo eso, se va a dejar por escrito, si así lo aprueban los legisladores también, de que las partidas para garantizar estas pensiones y las becas sean prioritarias, se consideren prioritares, es decir, que nunca se reduzcan, se eliminen del presupuesto, que tengan carácter obligatorio, el que siempre se tengan los recursos, porque no se trata sólo de garantizar derechos, sino que esos derechos establecidos en la Constitución tengan sustento o apoyo económico, presupuestario. No, no, no. Cuando se dan estos casos, pues hay mucha gente involucrada, o sea, no todos los mexicanos están bien aclarar, siempre voy a decir, además no por política, sino porque lo creo por convicción de que el pueblo de México es un pueblo con muchos valores, es de los pueblos con más cultura en el mundo, es de los pueblos con más cultura en el mundo y por esa cultura se tienen muchos valores, una gran reserva de valores. Es un pueblo trabajador, es un pueblo fraterno, es un pueblo honesto, nuestro pueblo, es un gran pueblo, el pueblo de México. Entonces, no es todo el pueblo. Ahora que se está combatiendo la corrupción en el mundo, porque la gente en otros países quiere mucho a los mexicanos, América Latina, bueno, son nuestros hermanos y nos han visto, han visto a México como el hermano mayor. Entonces, se ha pasado por una situación difícil. Llegó un tiempo en que ese liderazgo, vamos a decir, que tenía México en América Latina, lo perdió, estaba siendo mejor visto Brasil en toda América Latina en un tiempo, pero eso fue transitorio con todo respeto. O sea, México es México y como México no hay dos, pero sin caer en extremos. Nosotros no podemos rechazar a los extranjeros, nada de xenofobia. Los extranjeros que han venido a México nos han aportado mucho también, mucho. Ustedes deben saber que hay un millón 500 mil estadounidenses viviendo en México y así de otros países. Y en la historia los extranjeros migrantes han aportado mucho a nuestro país. Todos los refugiados de la guerra civil española aportaron muchísimo al desarrollo de nuestro país en этиpitöros Premium donde se antes convencerían dinero en el gobierno del flujo número nacional. Y ahí estaban jong, ​​en counselor de los extranjeros migrantes con la democracia y fluyen… Cuando encabez se les oyen de South Korea y a la ciudad de exactly myself y a la ciudad de står y la gente pidió que pues… Entonces, nuestro país tiene muy buena fama en el mundo, la fama de México. Entonces, esto lo ven también como algo excepcional, como la excepción, no como la regla. Saben que se está llevando a cabo en México todo un proceso de renovación, lo saben en el extranjero. Vamos a darle la palabra a eso. Gracias, señor presidente. Demián Duarte, de Pasión por los Negocios, por Tiseweb, Lobos FM, Política y Rock and Roll. Primero que nada, un gusto estar aquí y saludarlo. Le decía que le quería preguntar sobre la materia económica. Estamos prácticamente en la recta final del año, un año que ha sido interesante, aunque complejo en materia de los resultados. Hemos visto algunas cuestiones que me parecen importantes. Apenas el lunes esta alza que se decreta para los salarios mínimos del 20 por ciento, que a mí me parece un tema muy importante, el fortalecimiento del mercado interno. La semana pasada me tocó también presenciar aquí la firma del T-MEC, un asunto que también va muy encaminado. Hemos visto algunos indicadores importantes. El tipo de cambio amanece hoy debajo de los 19 pesos, lo cual es todo un hito para mi gusto. La inflación controlada en tres por ciento. Antes se ha hablado de otros indicadores, como es precisamente la captación de inversión extranjera directa en niveles récord, la llegada de remesas también de nuestros compatriotas en Estados Unidos, también en niveles récord. Yo le quiero preguntar cuál es la expectativa, señor presidente, que podemos tener los mexicanos del año 2020 en base a todos estos factores que tenemos cruzados y que parecen pintar un buen escenario al respecto de lo que podemos tener en desarrollo, que usted es muy enfático en la necesidad de tener un desarrollo equilibrado, pero también en materia de crecimiento. Y, si me permite, le quiero hacer una segunda pregunta. Sí, yo creo que vamos a crecer en el 20. Están creadas las condiciones o hay condiciones inmejorables para que se pueda crecer por todos estos indicadores favorables y se va a crecer. Ya incluso los pronósticos de calificadoras, de los bancos ya están siendo más optimistas. Las noticias durante el año eran de que se reducían expectativas o pronósticos de crecimiento. Ahora he estado leyendo análisis en donde ya se habla de que sí se va a crecer, poco, pero que se va a crecer. Entonces, ya hay un ambiente distinto, favorable. Entonces, esto va a ayudar mucho, el que entremos al año próximo, que en el 2020 ya podamos tener crecimiento. Antes de que termine este año, una vez que se apruebe el tratado, si se hace en esta semana, que eso es lo que yo espero, en la Cámara de Diputados en Estados Unidos, porque va a llevar más tiempo la aprobación en el Senado y luego en Canadá. Ahí va a llevar un poco más de tiempo, no hay ningún problema, se va a aprobar, pero tienen procedimientos que van a cumplir. Ahora, el gobierno de Canadá o el partido que está en el gobierno en Canadá no tiene la mayoría en el Parlamento, sin embargo, los opositores que están en el Parlamento, que tienen mayoría, están de acuerdo en la aprobación del tratado. O sea, hay consenso en el Congreso en Canadá, en el Parlamento en Canadá. Es una situación de tiempo, básicamente. Entonces, una vez que se apruebe, si es en esta semana el tratado, nosotros vamos a tener una reunión aquí y les vamos a invitar antes de que finalice el año para la presentación de las políticas que vamos a llevar a cabo en el 2020 con el propósito de estimular la actividad económica y de obtener crecimiento en la economía nacional. Entonces, tendríamos antes de que finalice el año y que empecemos el año próximo, antes de iniciar el 2020, esta reunión para dar a conocer cuál va a ser la estrategia que vamos a aplicar para impulsar el crecimiento económico, cómo vamos a destinar inversión pública, qué va a hacerse con los acuerdos, con la iniciativa privada y cómo vamos a ayudar, a quitar obstáculos para que fluya la inversión y se pueda tener crecimiento. Este año usted puso una apuesta sobre la mesa de crecimiento. Para el año que viene ¿hay un número, hay un pronóstico de parte del presidente? Vamos a esperar a esta reunión, a ver qué resolvemos. Y lo vamos a hacer, les decía, antes de que finalice el año, va a ser esa reunión sobre crecimiento económico. Ese va a ser el tema básico. En el segundo tema que le quería plantear, señor presidente, que por cierto es sobre Sonora, la semana pasada lo tuvimos apenas allá, un tema muy importante que es el de la guardería ABC y créame que la sociedad sonora se le está agradecida al respecto de que se haya tomado el tiempo de atender a las familias de la guardería. El tema de seguridad, señor presidente, que se presentó ayer, en Sonora nos preocupa particularmente. Aparecimos, por desgracia, como el primer lugar en términos de crecimiento de la incidencia de homicidios dolosos. Y el problema ya no está nada más focalizado en lugares como Cajeme o Guaymas y Empalme o incluso Hermosillo, de donde yo habito. También lo hemos visto recientemente incluso situaciones de balaceras de dos horas en San Luis Río Colorado, situaciones en distintas regiones de nuestro vasto estado. En el estado hay una preocupación genuina y legítima sobre el tema, incluso los empresarios de mi estado llegaron a proponerle a los diputados que integran la 62 legislatura la posible integración de un fondo especial de seguridad pública en donde ellos están dispuestos a aportar hasta 500 millones de pesos precisamente para fortalecer el tema. Yo lo que le quiero preguntar, señor presidente, porque incluso hay una queja de parte de mi gobernadora de que se están previendo menos recursos para la materia de seguridad en el estado para el presupuesto de egresos de la federación en el 2020. La pregunta es, primero, ¿qué le parece que los empresarios de Sonora estén queriendo aportar recursos adicionales?, y la segunda es si habría la posibilidad de que en función de que esto ocurriera la federación también pusiera un poco de su parte en esta materia para controlar el problema que tenemos ahí. Gracias, señor presidente. Bueno, primero, Sonora está recibiendo lo que por ley le corresponde, o sea, sus participaciones federales en tiempo y en monto, en cantidad. Eso lo podemos probar. No ha habido quita al presupuesto que le corresponde a Sonora. Segundo, estamos invirtiendo en seguridad. En Sonora va a actuar cada vez con más eficiencia de la Guardia Nacional. Tenemos programado el construir instalaciones para la Guardia Nacional en Sonora, así es. Esto significa inversión, significa más elementos para garantizar la paz y la tranquilidad en Sonora. Y lo tercero es que todo el que quiera ayudar, bienvenido. O sea, nada más es cosa de que haya un acuerdo. Ustedes tienen la ventaja que el secretario de Seguridad Pública es de Sonora, o sea, que se rayaron. Claro que a él le va a interesar apoyar a su patria chica. Tiene la función de apoyar a todos los mexicanos, de atender a todos los estados, todas las entidades federativas, pero desde luego Sonora. Yo le voy a pedir al secretario de Seguridad que vea esto. Hay modelos de participación que han dado buenos resultados de participación de sector privado con sector público en materia de seguridad. Lo de la Laguna es mixto, ayudan los empresarios. Y ahí se ha resuelto el problema de inseguridad, de violencia. Sigue habiendo, pero no lo que sucedía. Ahí hay un mando especial, ¿cómo se le conoce, general? Mando especial a la Laguna. Mando especial a la Laguna. Este modelo podría aplicarse, hay que decirlo también. Este mando especial a la Laguna se creó en el gobierno anterior, pero es de las cosas buenas que han funcionado, o sea, porque hay resultados. Esto mismo es lo que buscan las coordinaciones de seguridad de la Guardia Nacional. Lo que pasa es que estamos empezando el despliegue de elementos, la formación de los elementos, la construcción de las instalaciones, pero vamos a apoyar en el caso de Sonora y a Alfonso le vamos a pedir que atienda este asunto. Bueno, ¿les parece mañana? Vamos a tener hoy una reunión con los gobernadores sobre el tema de seguridad. ¿Qué perspectiva tiene de la reunión con los gobernadores? Buena, muy buena, o sea, es muy buena la coordinación. ¿Tú crees que hay conformidad con la asistente? No, 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 no. Hay mucha madurez, mucha responsabilidad de todos, de todos. Gracias. Mañana. 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 No, no, creo que no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Sí vienen los que van a integrar el Comité Ciudadán. Gracias.